bienvenidos a economía 2 esta asignatura nos ayudará a determinar la introducción de macroeconomía empezaremos con la siguiente pregunta de qué depende la riqueza de un país muchos economistas se hacían esta pregunta incluso adam smith el gran economista británico y se preguntaba por qué gran bretaña es rico en los siglos 18 17 las grandes potencias buscaban nuevos territorios y llegaban a américa pensando que a mayor oro ellos serían mayor mayormente ricos pero esto en economía no funciona de esa forma porque a mayor dinero mayor inflación que quiere decir que los precios empiezan a subir usted puede seguir comprando sus mismos bienes pero a mayor precio eso significa de que se va creando la inflación la inflación es un problema en la economía por lo tanto una persona rica no podríamos decir que es aquella persona que tiene dinero y por lo tanto un país más rico no es aquel aquel país que tiene más dinero sino aquel que tiene mayor productividad la riqueza de un país depende de su capacidad para producir cuanto mayor sea la producción de un país mayores ingresos percibirán sus habitantes imagínese una empresa que es eficiente y por lo tanto es productiva va a tener mayor ingreso a mayor ingreso mayores utilidades para sus socios accionistas mayores ingresos para sus colaboradores mayores ingresos para pagar oportunamente a sus proveedores y así se va creando una economía creciente mayor productividad mayor crecimiento y mayor riqueza de un país qué es la macroeconomía es el estudio de cómo asignar eficientemente u óptimamente los recursos de forma agregada ejemplo el pb y el pb y es un indicador macroeconómico que nos ayuda a determinar qué tan rico es una economía ahí tenemos el ejemplo del pb y del 2018 del perú que llega a 535 mil 171 millones de soles esto equivale a una productividad del 4% soy vanessa montalvo soy economista de la universidad nacional del centro del perú tengo una maestría en la universidad peruana de ciencias aplicadas trabajé en la compañía de seguros mafre también me desarrollé en confianza financiera pasando luego al banco interbank y tuve la dicha también de participar en una holding chilena ultramar hoy en día soy gerente de mi propia empresa habitua e irl mis temas de interés en gestión empresarial proyectos de inversión desarrollo de procesos y mejora contigo espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender sobre la importancia de la economía y sobre todo de la macroeconomía eso es todo muchas gracias